Entre llanto e impotencia, tres de las siete víctimas de la masacre registrada este fin de semana en la colonia Villanueva de Teusigalpa fueron sepultadas en el campo santo de la aldea Yaguasire, en el distrito central. Los vecinos recuerdan a los fallecidos como personas trabajadoras irresponsables. Yo considero que fue un acto perverso, malévico. Son gente que no tenía nada que ver con ningún crimen organizado ni nada de eso, son personas honestas de trabajo y lamentamos mucho lo que ha pasado y yo creo que todos nosotros estamos de luto por lo que ha pasado y pedimos al gobierno que haga lo posible porque este caso se aclare. La familia sepultada esta tarde estuvo en el tiempo y lugar equivocado al momento del trágico suceso. Por tal razón los vecinos de la capitalina colonia piden a las autoridades se haga justicia en este caso que se convierte en la escena número 22 de muertes múltiples en el 2017. Personas, hermano, personas que no se meten con nadie, inocentes, son personas inocentes que, como dice la palabra de Dios, ellos pagaron justos por pecadores, tal vez los que hacen las cosas andan libres. Son personas que no se metían con nadie, buenos vecinos y lamentablemente sabemos que estamos pasando estos momentos difíciles, sus familiares, pero Dios nos va a dar fuerzas para que nos cuide y nos proteja. Para sentir mayor seguridad en el sector número 8 de la Villanueva, los colonos solicitan a la Secretaría de Seguridad les instale una posta policial que sirva para resguardar a los ciudadanos de esta colonia. No, que pongan más privacidad, que necesitamos una posta en la colonia Villanueva para que haya seguridad de verdad, que eso es lo que ocupamos, una posta en la colonia Villanueva, sector 8. Con presencia permanente. Exacto, con presencia permanente. Hasta el momento la Policía Nacional no tiene una hipótesis fija de cuál pudo haber sido la causa de la lamentable masacre que se registró este fin de semana. Con imágenes de Orlando Ramos, Elías Díaz Aguilar, Azteca Noticias.